Muy buenos días, noches, tardes, el momento que hayas elegido compartir con Sexo con Roberta este espacio dedicado a ti, dedicado a platicar acerca de la sexualidad, de todos aquellos temas que tienes dudas, de preguntas, de información útil para tu salud. Para eso tenemos este espacio donde somos cómplices y donde a través de la comunicación contigo en nuestras redes sociales siempre estamos al pendiente de aquello que puedas necesitar y podemos compartir contigo toda esta información porque para nosotros nuestra misión es que tú puedas disfrutar de tu sexualidad en todo y cada momento. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda con el placer de compartir una vez más en una emisión más de este programa Sexo con Roberta. Te invitamos a que nos busques en Facebook. Bueno, ya estamos reconstruyendo o bueno, estamos iniciando una nueva página Sexo con Roberta. Busca tu programa de televisión Sexo con Roberta porque ahí estaremos compartiendo información interesante. Lee nuestros artículos, nuestra información, coméntala y por favor compártela que queremos que esta comunidad cada día crezca más. Busca simplemente Sexo con Roberta, ahí vamos a aparecer y podemos estar en contacto. Por supuesto, nuestro correo electrónico pregunta arroba robertameina.com donde nos platicas tus situaciones, tus dudas y tus preguntas y de ahí nos vamos a la tarea de generar un programa que pueda ser útil para ti. Hoy estamos en el mes de octubre y bueno, seguramente has escuchado a lo largo de todo este mes este ejercicio de concientización que a nivel mundial se hace para la prevención del cáncer de mama y en este programa queremos aprovechar para platicar de esto. Pero bueno, este tema ya lo hemos tocado, no sé, creo que dos o tres veces en el programa y hoy queremos darle un giro un poco diferente, un poco distinto. Sin embargo, manteniendo los mismos temas de prevención, de la importancia de la prevención, pero hay una noticia que hace un poco de tiempo dio la vuelta al mundo y que de alguna manera creo que puso la atención un poco diferente respecto a qué hacer con nuestras mamas y las decisiones trascendentales que en la vida se tienen que tomar. Entonces hoy vamos a platicar acerca de la sexualidad después de la mastectomía o después de el cáncer de mama y cómo es que eso puede dar una variación a nuestra vida. Por supuesto, para platicar de temas de ginecología, sabes que siempre contamos con nuestra aliada de aquí de Sexo con Roberto y que siempre es un placer compartir no solamente pues el escenario o las cámaras, sino mi vida con ella y bueno, ella es la doctora Guadalupe Pío, a quien para mí me da muchísimo gusto volver a recibir aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir de nuevo, Lupita. Gracias, Roberta. Gracias por la invitación, como siempre, con todo el amor del mundo y con todo el gusto y bueno, para hablar de una parte linda después de una situación difícil que pueden pasar algunas mujeres. Mira, y efectivamente quiero empezar a platicar un poquito, recordar esta nota que hace algunos meses dio la vuelta de esta famosa actriz que por cierto a mí se me hace hermosa, la verdad se me hace hermosa y bueno, yo creo que como el 80% de las mujeres también quisiera tener los labios como ella, que es Angelina Jolie. Entonces, hace algún tiempo, algunos meses, fue una noticia que dio la vuelta al mundo donde decían que se había quitado los pechos para reducir el riesgo de cáncer. Y entonces yo recuerdo haber escuchado diferentes posturas de personas que la criticaban, que decía que habían sido extremadamente radical, que no tiene sentido esto. Según lo que decían en la noticia, es que su mamá, muy joven, a los 56 años, después de 10 años de estar peleando y luchando con el cáncer, finalmente muere. Por lo que ella, al darse cuenta que tiene esta mutación genética del gen BRCA y que esto incrementa cinco veces la posibilidad de tener cáncer de mamá, decide retirarse las mamás para poder, de alguna manera, reducir su riesgo. Y este riesgo, que antes era del 87%, por cierto, se convierte en un 5%. ¿Cuál es la opinión médica de este tipo de decisiones tan radicales para poder preservar la salud? ¿Es común? ¿No es común? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, el punto es que las mamás pues tienen una representación erótica y también una representación de la femenidad. Entonces, por eso es que es tan trascendental decir, bueno, ¿cómo se pudo mutilar de esa manera y quitarse los pechos? Pero realmente, yo estoy totalmente de acuerdo con Angelina Yoli, me da mucho gusto que lo haya hecho. Bueno, ¿por qué? Porque, o sea, el precio de traer tus pechos como tú los tienes, como te gustan, etcétera, o como no te gustan, a lo mejor, ¿no? La mamá está ahí, independientemente del tamaño, la forma, etcétera, tiene riesgo de tener cáncer de mamá. Y sobre todo ella que tenía factores de riesgo muy importantes para tener cáncer de mamá, pues es mejor que te lo quites. Ahora, una cirugía en algo planeado, en donde le quitan los pechos, ellos preparan su piel, estiran la piel, ponen unos globos, unas cosas que hacen que la piel se vaya aumentando de tamaño y con tu misma piel cubren la nueva prótesis, es mucho más controlado que tener cáncer de mamá, someterte a una cirugía de quitar ganglios linfáticos, de quitar músculos, de a lo mejor radiaciones, y después de eso, todos los procesos de cicatrización, someterte a una reconstrucción mamaria. Entonces, es mucho más sencillo y más controlado haberse quitado los pechos antes de... Y fíjate que, leyendo un poco sobre la información, decían que esta mutación de este gen, el BRCA, ocurre solamente en el 1% de las mujeres, pero que eso significa que entonces es 500, o sea, tiene 500 veces más posibilidades de tener cáncer de mamá y que a pesar de que era tan como un factor de seguridad el que se desarrollara, este gen solamente es el responsable del 4% del cáncer de mamá. O sea, estamos hablando que el hecho de no tener esta mutación genética no es tampoco una garantía de, pues bueno, no llegar a desarrollar cáncer de mamá. Claro, fíjate. Bueno, por ejemplo, cuando uno ve los factores de riesgo que una hermana en primera línea, que la mamá en primera línea, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de mamá, pero el 95% de las mujeres que desarrollan cáncer no tenían ningún factor de riesgo, ninguno. Entonces, si es cierto, ¿a qué invita esto? Pues invita a uno a explorarse y a realizarse estudios de escrutinio para explorar los pechos, que son el ultrasonido y la mastografía. Fíjate que dentro de los factores de riesgo que ayer que estábamos en la investigación, me llamó la atención que está el alcohol como un factor de riesgo. Y entonces decían que todas aquellas mujeres que no habían tenido hijos y que estaban alrededor de los 25, los 35 años e ingerían alcohol, más de seis copas a la semana, estaban incrementando, no recuerdo exactamente en qué porcentaje, su posibilidad de tener cáncer. Dije yo, caray, pues creo que la mayoría de las mujeres que están solteras a esa edad, digo, no sé si los seis tragos, pero sí es una práctica frecuente salir de antro y es cuando andas ligando, ya sabes, en este parto. O sea, ¿realmente el alcohol incide tanto en esta posibilidad? Sí, mira, lo que sucede es que cuando tú llegas a una situación de embriaguez, te estás intoxicando. O sea, y cualquier sustancia química que tú tomes a niveles tóxicos, pues eso es, tóxicos. Es una persona que está ebria, está intoxicada y médicamente se llama intoxicación etílica. Quiere decir que está alcanzando niveles en su sangre tóxicos y obviamente se echan a dar una serie de mecanismos en el cuerpo pues para tratar de eliminar esa sustancia que te está intoxicando. Por ejemplo, hablando de virus del papiloma, que ya sabes que es un tema que yo trato con mucha frecuencia, alcanzar niveles tóxicos de alcohol disminuye el sistema de defensa. Entonces, sí, claro, y no nada más va a ser el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de bajar tu sistema inmunológico y riesgo de que te pasen una cantidad de cosas grandes. Yo eso ya lo sabía. Ustedes saben que aquí es el lugar de balcón, ¿no? Y bueno, a raíz de la integración de los anticoagulantes a mi vida, pues obviamente se me prohibió el alcohol y entonces ahora estoy viviendo... Nunca fui alcohólica, digo, quiero decirles, ¿no? Pero, digo, disfrutaba de vez en cuando de, ya sabes, irte a tomar dos o tres martines y entrar en ese rollo así como de andar rico, mareado, así como de no me importa el mundo, ¿no? ¿Eso es considerado un nivel de intoxicación? ¿O estamos hablando ya en el nivel donde la persona pierde la conciencia y ya no sabe ni cómo llegó ni cómo salió del lugar? Mira, toda la gente tiene un distinto nivel de tolerancia del alcohol. Puede ser que tú tomes una copa y ya te sientas mareado, te sientas feliz, tu conciencia moral ya se abolió. Ese es un nivel de intoxicación. Obviamente son los efectos que hace el alcohol y es una sustancia química que entra en tu cuerpo. Entonces, obviamente son grados... Esa es una noticia muy triste para mí. Yo pensé que a lo mejor estando un poquito, poquito, ¿no? Pero bueno, desde que lo planteas como este proceso donde intoxicamos nuestro cuerpo, digo, y verlo desde esa perspectiva, caray, si sí me hace cuestionarme qué necesidad tiene uno de intoxicar el cuerpo. Pero bueno, o sea, es que hay intoxicaciones muy placenteras, ¿no? No, definitivamente. Acuérdate que el alcohol lo primero que hace es bloquear la conciencia moral. Entonces, el que te está diciendo qué mal te ves, qué mal cantas, la del vestido de fulanita es más bonito, se muere cuando empiezas a tomar alcohol. Y esa es la primera, es un depresor. Y la primera parte que deprime el alcohol es la conciencia moral, la que nos está diciendo no, 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 no. Pues bueno, ya que nos dimos cuenta de esa noticia tan triste, digo, sabemos también que el tabaco es una situación que coincide en muchos de estos lugares. Afortunadamente ya en México, en la mayoría de los lugares no. Pero bueno, sabemos que el tabaco de primera y de segunda mano es un factor que hace más proclive el cáncer. Sin embargo, me llama la atención que todos estos esfuerzos casi siempre están enfocados a decir eso, ¿no? Un estilo de vida saludable, el tabaco, el alcohol, ingerir muchas grasas, la terapia hormonal. Sin embargo, hablas acerca que el 95% de las mujeres su desarrollo de cáncer es independiente de esto que comúnmente se habla. Mira, el cáncer es una unión de muchos factores. Factor genético, factor ambiental, factor de alimentación, factor de sustancias químicas que estés ingiriendo aparte de lo que hay en el ambiente. Entonces, sí es una conjunción, definitivamente una vida saludable, una alimentación saludable es vital para todas las cánceres, no nada más el cáncer de mama. Y una vez que ya sea por... A ver, ¿qué tan común? Y háblenos un poquito más acerca de esto del gen. O sea, ¿cómo es el proceso de revisar o de reconocer si es que una persona, una mujer lo tiene o no lo tiene? Y sería entonces esa una posible recomendación, lo que hizo Angelina Jolie. Ok, en este caso lo que se tiene que valorar son los antecedentes genéticos de la persona. Si tiene una madre, madre o hermana o una tía que tuvo cáncer de mama, a lo mejor después de... O alguien más que haya desarrollado cáncer de ovario, cáncer de colon, todos esos tres cánceres tienen factores genéticos similares. Entonces, en el momento que una mujer tiene esos antecedentes, es importante hacerle los marcadores genéticos. Fíjate que me llamó la atención que dice que Angelina Jolie, ok, redujo del 87% de riesgo que tenía de cáncer de mama al 5%. Sin embargo, tiene el 50% de padecer de ovarios. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese gen que está mutado puede desarrollar cáncer. Y no es raro que una mujer que haya tenido cáncer de mama pueda desarrollar cáncer de ovario o cáncer de colon después. Y en ese sentido, es igual recomendable, en el caso de ella, ella dice que lo hizo porque sus seis hijos le preguntaban, oye, ¿te va a pasar a ti lo mismo que mi abuelita? Y que ella, ante esta ansiedad, dijo, bueno, pues si esta es la solución, los retiro. ¿Sería válido pensar también retirar los ovarios como preventivo? Ok, en este caso, mira, las mamas lo que sirven es para amamantar. Si ya tuviste los hijos que vas a tener y ya tienes factores de riesgo para tener cáncer de mama, es bueno. Pero los ovarios no, porque los ovarios producen hormonas. Entonces, si ella se quita los ovarios en esta edad, tendría que tomar terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no sería una buena idea. Pero, por ejemplo, si hay pacientes que tienen factores de riesgo y marcadores genéticos que sí necesitan retirarse los ovarios aún en edades jóvenes. Y fíjate, cuando hablas acerca de la terapia de reemplazo hormonal, también estamos hablando que, por otro lado, le va a incrementar la posibilidad de cáncer. Entonces, este tipo de situaciones son complejas. Y a mí, una de las primeras recomendaciones que te quiero decir antes de irnos a cortes comerciales, recuerda que esta decisión necesitas estar acompañado y acompañada de una persona que sepa y que tenga los estudios. No te dejes llevar por información de los medios, de tu comadre, de lo que encuentras por internet, porque eso muy posiblemente pueda estar desde la mejor intención de alguien más, pero equivocado o no necesariamente se ajuste a lo que tú necesitas. Regresamos a más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, estamos hablando de que podría, en algún caso, donde los elementos así lo indiquen, ser una posibilidad también extraer los ovarios como una situación de prevención. Sin embargo, no es tan sencillo. Y aparte, me imagino que también, aparte de la funcionalidad, también tiene que ver mucho el punto de cómo se compensa y se sustituye, ¿no? O sea, de alguna forma, los implantes de silicona, ya lo decías tú, o de gel o del material que sea, pues bueno, mientras el tejido y la piel esté y se esté programado, pero es muy complicado poder sustituir la función que los ovarios hacen, hablando más allá de lo que es la reproductividad. O sea, si puedes decir a una mujer, yo no quiero tener hijos, no solamente sirven para tener hijos. Sí, claro, los ovarios producen hormonas y esas hormonas son las que nos hacen parecernos mujer y ser mujeres. La voz, la menstruación, el carácter, todas esas cosas lo dan los ovarios. Entonces, tomar la decisión de quitarte los ovarios en forma preventiva, hay que ser, tiene que ser algo muy bien planteado, tiene que ser con ayuda de expertos y, o sea, solamente así de decir, ay, porque yo no quiero que me dé cáncer de ovarios, me los quito, no. Lupita, hablando, retomando el tema de la mastectomía, hay diferentes tipos de mastectomía y hay mastectomía donde incluso se retira el pezón. Conociendo nosotros y, bueno, de común conocimiento, que la mayoría de las mujeres es de los lugares donde más se encuentra placer. No necesariamente todas las mujeres, porque sabemos que hay mujeres que no toleran el contacto y hay mujeres que tienen más placer en otros lugares. Pero, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de dos puntos? Primero, la imagen y después la sensibilidad después de una mastectomía. ¿Cómo es que estos factores cambian los encuentros eróticos y la relación íntima de una pareja? Ok, mira, una de las cosas que se hace mucho hincapié es en la detección oportuna del cáncer, porque entre más tempranamente se detecte y el tumor sea más pequeño, la cirugía es menos amplia. Se hacen cuadrantectomías, que es nada más quitar un cuadrante de la mama y eso permite conservar la mama en casi toda, ¿no? ¿Y cómo queda? ¿Como un hoyito? ¿Como cuando se aboya el carro? Sí, exactamente, queda deforme, pero también eso se puede corregir al paso del tiempo. Pero, ¿cuál es la ventaja de eso? Que te quitan menos tejido, menos sensibilidad, menos área de placer. Obviamente, en el caso de una mastectomía total, bueno, pues se sustituye totalmente la mama. El pezón se reconstruye, pero no se reconstruye como un pezón original. De hecho, lo que se hace es se tatúa. Se coloca, la areola es lo que se pinta como un tatuaje para poder tener una apariencia de pezón. En cuanto a la sensibilidad, bueno, la piel sigue conservando la sensibilidad, pero no va a ser la misma sensibilidad que cuando tienes íntegramente la mama. Ahora, en cuanto a la autoimagen, porque es cierto, mira, después de un proceso de mastectomía en donde pasa la mujer por toda la situación de reconocer la enfermedad, el tratamiento, soportar los efectos adversos de tratamiento y entonces ya cuando está regresando a su vida sexual, pues es un renacimiento. Y entonces, una de las cosas que es muy importante es la autoimagen, en donde la mujer puede tener una sensación de pérdida y de fealdad o de desaprobación o de sabes que no quiero que me veas la cicatriz, no quiero que me veas la ausencia de mama. Esa es una actitud. O bien puede tomar una actitud contraria, decir, bueno, no tengo este tejido que afortunadamente no me morí porque me lo quitaron porque qué bueno que no está porque no me convenía tenerlo conmigo. Y bueno, estoy así en este momento. Pero esa es una situación muy importante de autoaceptación para poder brincar después al erotismo, en donde pueda recuperar la mujer la capacidad de sentirse hermosa, de sentirse deseada, de aprobarse a sí misma. Pero sí es un proceso. Ahorita que hablabas acerca de todas esas posibilidades de que sea solamente una parte de que haya o no haya pezón y que la piel, pues obviamente tiene una sensibilidad, pero no similar. ¿Qué tanto es que las personas, una vez que ya han pasado este proceso de aceptación, siguen con esta necesidad de aquella sensación? ¿Sabes? O sea, los hombres llegan a consulta a los 40, a los 50 y a los 60 y una gran parte de ellos es que es que ya no se me para como antes, es que ya no aguanto tan rápido, ¿no? O sea, es como tenemos una situación, sí, justo de extrañar mucho lo anterior. Yo me lo pregunto y esto es una pregunta bien sincera. O sea, yo digo, amo mis boobies, ¿no? O sea, amo mis mamás y amo la sensibilidad que tengo y el simple hecho de pensar de perderla, en verdad, para empezar me genera una ansiedad y para continuar me genera el hecho de decir, nunca me voy a hacer una cirugía plástica reconstructiva. Pero, ¿qué pasa cuando no es una opción? O sea, ¿las mujeres logran superar esta pérdida? Definitivamente se requiere terapia. Mira, incluso la colocación de prótesis mamarias en una mujer sana cambia la sensibilidad. Pero, por ejemplo, en ese escenario, la mujer está teniendo las mamas como ella quiere. Claro. Y entonces, al momento de tener como ella quiere, el precio de no tener la misma sensibilidad lo paga tranquilamente porque se está viendo como ella quiere. Entonces, esa es una situación de aceptación totalmente. Y obviamente, ¿qué es lo que, como dice Pati Bello, el pasado ya fue y ya se fue? Entonces, no puedes estarte aferrando a una cosa que ya no existe y tienes que tener, o sea, verlo, las cosas que tienes ahorita. Estas son las herramientas que tú tienes ahorita para disfrutar de tu sexualidad, para el erotismo, para mejorar tu percepción de la autoimagen. Esto es lo que tienes. Y punto. Y entonces, ese tiene que ser un proceso y tienes que llevar a la persona a decir, ok, el pasado ya fue, ya se fue, ya no está. O sea, ¿para qué ganas con estarte diciendo yo antes sentía y yo antes sentía y yo antes me veía y antes tenía tal cosa cuando eso ya no existe ahorita? Y fíjate que desde lo físico, desde lo erótico y finalmente desde lo fisiológico. O sea, sostener ese tipo de conductas, por supuesto que va y golpea directamente al sistema inmunológico. O sea, el hecho de estar como en la lamentación, estar propiciando esa tristeza, por supuesto que afecta al sistema inmunológico, ¿quién puede ser que no te ayude a salir adelante en este proceso de sanación? Sí, claro. Claro, fíjate, estaba leyendo cuando veo esto de relaciones sexuales después de mastectomía, que hay un síndrome, un proceso en donde las mujeres pueden tener un crecimiento postraumático. O sea, no solamente libran toda la batalla del cáncer de mama y salen bien, sino salen empoderadas, en donde dicen, mira lo que yo hice. Y entonces estas mujeres son las que se convierten en banderas de muchas otras mujeres y las apoyan y crece, pero eso es un proceso que también se da. Fíjate que en el programa de Círculo Rosa, y los invito a buscarlo aquí dentro del canal, la semana pasada estuvimos platicando con una persona que es líder de una organización que ayuda a personas a las cuales siempre le decimos sobrevivientes de cáncer, ¿no? Y ella lo llama como renacientes, porque hay una clara situación donde hay un llamado que la vida te hace a cambiar tu estilo de vida y es como un renacimiento. Entonces, finalmente, algo que tenemos que recalcar es una cuestión es lo médico, que por favor, asegúrate de que sea una persona experta quien esté dando el seguimiento a esta cuestión de decisiones y de todo esto. Y la otra es la actitud, que es importante sostenerla porque desde este mismo evento puede ser que tú misma propicies que esto decaiga, tu propia salud, tu matrimonio y tu relación erótica, o bien tomarlo como un trampolín para reconocer otras partes de tu cuerpo que son extremadamente placenteras y que a veces, pues, por tenerlas nada más ahí nos quedamos, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que una cosa que igual no está muy, no se realiza con frecuencia es psicoterapia. O sea, en el momento en que tienes un diagnóstico de que te vas a someter a una mastectomía, tienes cáncer, vas a llevar, o sea, en ese momento la mujer tiene que someterse a psicoterapia, tiene que tener un acompañamiento psicológico para que ella pueda ir sobrellevando las etapas que va pasando y obviamente es durante el tratamiento, después del tratamiento y después en la parte que tú dices del renacimiento, en donde, bueno, esto es lo que tienes y ya liberaste esta batalla y esto es lo que tienes y a disfrutar, porque pues ahí estás, estás viva, estás sintiendo, tienes a tu familia, tienes a tu mundo, entonces pues a disfrutar. Y justo esa parte a mí me parece muy interesante porque, bueno, hemos compartido el manejo de pacientes, no solamente es una cuestión de cáncer, es una cuestión de virus del papiloma humano, es una cuestión de tromboembolia, es una cuestión donde hay algo diferente que la vida no se nos enseña, ¿no? O sea, nunca se nos enseña a que hay situaciones a las que hay que tener en cuidado y en atención y de repente el simple nombre enfermedad empieza a enfermarnos emocionalmente. Entonces, recordar que así como nuestro cuerpo necesita una atención también nuestra mente y nuestras emociones, otro tipo de atención para poder recuperar el erotismo. Sin embargo, recalcar de nueva cuenta, una mastectomía que podría ser una cuestión ya lo más radical dentro de un cáncer de mamá, por supuesto que no aniquila la posibilidad de que vivas tus encuentros eróticos con el mismo o quizá más placer. Sí, claro, claro. Eso está totalmente en la actitud. Recordemos, como hemos dicho muchas veces, que el cerebro es el órgano sexual más importante. Entonces, el erotismo, la capacidad de sentir, la belleza, la autoimagen, todo eso está en tu cabecita. Aceptar, aceptando cómo estás ahorita, disfrutando las herramientas que tienes ahorita para utilizar y disfrutar y sentir y adelante, adelante. O sea, hay mucha gente incluso que está sana, que nunca le quitaron nada y, sin embargo, no disfruta de su sexualidad. Y precisamente no lo disfruta desde el desconocimiento o desde el juicio. Te empiezas a autoenjuiciar y dices, no, es que yo esto, es que yo lo otro, es que estoy chaparrita, es que estoy blanca, negra, prieta, morada, etcétera. Y entonces eso te evita el disfrute. Y otra cosa que me llamó la atención, justo en la exploración de los temas, es que un factor que te puede ayudar a que prevenga es que des pecho, ¿no? Aunque amamantar, sí. Amamantar, ¿no? Dice cuando tienes obviamente la oportunidad, porque las mujeres que no han amamantado a los 40 años tienen mucha más posibilidad de tener cáncer de mama. Y eso me parece bien importante y ligado con esta última idea. O sea, trata de la oportunidad de aprovechar los placeres que tienes en la vida en ese momento. Muchas mujeres no quieren dar pecho porque se les van a caer, porque les puede doler. Por una situación que finalmente el dar pecho, se ha dicho siempre, es benéfico para el bebé, pero también es benéfico para tu salud. Y esa es una oportunidad que se va. O sea, se te pasa el tiempo de que el bebé ya después no lo vas a poder pegar, ni vas a andar consiguiendo bebés prestados, ¿no? De repente yo dije, bueno, ¿y ahora de dónde consigo uno para darle pecho, no? Porque, digo, son cosas que la vida nos va dando y que a veces nos quedamos tan ciclados en lo negativo que no lo vemos ni lo valoramos. Es cierto. Sí, es cierto, es cierto. Y fíjate que una, bueno, también cuando decimos que algunas mujeres sobrevivientes se empoderan, pues empiezan a mirar esas cosas que no habían visto. Y entonces tienen, recuperan la plenitud de su vida, a lo mejor con más plenitud que la que tenían antes de la enfermedad. Regresamos después de esa pausa comercial a más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y regresando después de esa pausa comercial, Empezamos con esto que son nuestras preguntas, que para nosotros siempre es un placer poder responderte. Y bueno, hoy compartiendo con Lupita, ya sabes que también esto de poder obtener el apoyo y la ayuda de una persona especializada en ginecología siempre es valioso. Todas las mujeres necesitamos tener a una o uno de cabecera. Si no lo tienes, búscalo, porque es importante. Y yo también creo que conforme va pasando más el tiempo y te van conociendo de tiempo, es mejor. Porque van viendo tu propio desarrollo y van entendiendo factores previos que cuando vas con el médico general o vas saltando de médico en médico. Sí, lo mejor para un paciente cualquiera es tener una constancia con su médico. Porque obviamente tú conoces todos los antecedentes. Yo veo un paciente que ya tengo 4, 5 o 10 años que son mis pacientes y yo puedo mirar su evolución. Eh, mira, aquí tenías esto. Y darle consejos, hacer algunos cambios en su estilo de vida porque tengo el panorama completo. Sí, definitivamente todas las mujeres tenemos que revisarnos una vez al año con el experto que es el ginecólogo, imperdonable. No debes no tener un ginecólogo, debes de tener uno. Porque recuerda que eres mujer. Esa es la primera condición que, bueno, es muy placentera, pero también hay que tener este tipo de cuidados especiales. Y empezando con las preguntas, justo iniciamos con la pregunta de una mujer que dice, ¿cómo decirle a tu pareja que haga el sexo oral? ¿De qué modo decírselo? ¿Cómo se lo dirías, Lupita? Bueno, o tú, que te ha dicho la prima de la vecina, ¿no? De cómo decirle que te haga sexo oral. Bueno, realmente, pues nada más diciéndole. No creo que tengas que tener ningún protocolo. Yo creo que puedes preguntarle, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas del sexo oral? Es una manera como de empezar a tocar el tema. Y así te dice, guácatela, no me gusta, chin. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que pues a mí sí me gusta. ¿Crees que habrá alguna posibilidad? Pero sí, preguntándole. Definitivamente no. O bueno, ¿qué es lo que no te gusta? Y entonces ya te puedo decir que las típicas razones por las que a muchos no les gusta es por el olor, por la consistencia, porque obviamente está húmedo y, bueno, también baboso, ¿no? O sea, porque la lubricación es así como medio pegajosa. Entonces, bueno, para todo esto hay situaciones y métodos que te pueden ayudar a cambiarlo, desde la alimentación, desde obviamente la higiene, desde que, bueno, pasen y se den un regaderazo acá sexy juntos o que utilicen lubricantes que modifican el sabor o la consistencia, ¿no? Esto también tiene que ver básicamente con platicar, con dialogar qué es lo que no está ahí. Ahora, a mí algo que siempre me encanta decirles es, bueno, ustedes utilícenme, úsenme, digan que lo vieron en sexo con Roberta, ¿no? Y entonces ya va así, oye, fíjate que es que vi que ahí la del programa de la noche que dijo tal cosa, ¿qué tal si lo probamos? Y, bueno, a veces eso también es una forma más divertida y sencilla de decirle a las cosas. Si no, muestra algún video o muestra alguno de nuestros programas y ya eso te ayuda a ir empezando la conversación. La otra es, pues, bueno, pues, ¿qué tal si tú también se lo haces? Entonces, ya después de hacérselo tú, pues, también le puedes decir, ahora me toca, ¿no? Bueno, pues, sí. Y sí, yo creo que una de las cosas por las que está dudando de preguntar es como decir, ¿qué va a pensar de mí, no? Si yo le estoy diciendo que quiero tener sexo oral y me parece genial el tip ese que tú estás dando. Lo vi en sexo con Roberta. Ahí dijeron y pues me gustaría probarlo, a ver de qué se trata. Punto. Sí, sí, o sea, lo dijo tan rico que hasta se me antojó, ¿no? Ese es muy buen pretexto. Un hombre nos pregunta, ¿existe algo para hacer crecer el pene? Porque el mío mide 5 centímetros dormido y como 11 o 12 erecto. ¿Eso es normal o anormal? ¿Qué dice la medicina? Mira, el pene promedio, de hecho, está dentro de las medidas del tamaño promedio, pero obviamente eso también depende incluso de la raza. Dependiendo a qué raza pertenece, pues, es el tamaño. Pero en el tamaño de penes no hay normal ni anormal. O sea, es el tamaño de pene. Sí hay, por ejemplo, penes de 2 centímetros, que esos sí son anormales. Pero de ahí en fuera, un pene de 5 centímetros y 10 centímetros erectos no es anormal. Y la verdad es que, mira, cada una de las razas, bien lo decía Lupita, determina cierto parámetro. Aquí lo importante es qué pasa contigo con esta medición que tú tienes. Bueno, una parte puede ser la curiosidad y creo que si es solamente curiosidad, bueno, con que sepas que la mayoría anda más o menos por ahí, es suficiente. Si empieza a generarte ansiedad o preocupación, sí es importante que hagas algo al respecto porque, entre otras tantas situaciones, podrías empezar a obstaculizar el proceso natural de la erección y entonces ya empezar a tener un problema en ese sentido o simplemente limitarte de disfrutar. La medida del pene, recuerda, no es tan importante como todo el juego y todo lo demás que incluyen las relaciones eróticas. Para las mujeres, la parte más placentera no siempre es la penetración. Hay muchas otras cosas que puedes hacer y disfrutar cuando dejas de lado esta idea de preocuparte cuánto mide y si funciona o no va a funcionar. Recuerda que los materiales sexualmente explícitos no representan lo que la mayoría de las personas hacen o sucede dentro del alcoba. Entonces, no te dejes guiar, pero por supuesto, menos te dejes asustar por algo que puedas estar viendo en alguna película que no puedas imitar. Una mujer, tengo 28 años, empecé a tener relaciones sexuales hasta los 25 por miedo. Mi madre es de las personas que creen y piensan que es malo tener relaciones antes del matrimonio. Si lo hacías, eras una cualquiera y te ibas a ir al infierno. Aparte que mi madre, cuando hablaba de sexo conmigo, me asustaba. Me decía que era malo, que eso no se hacía. Solo cuando ya eres adulta y estás casada y decía que dolía terrible y mil cosas peores. Bueno, ya no se me ocurre qué peor decirle, ¿verdad? Pero conocí a un muchacho muy lindo. A él lo conozco desde muy joven y fuimos amigos mucho tiempo. Ahora ha cambiado todo. Nos gustamos, lo amo y él a mí. Hace como ocho meses tuvimos relaciones sexuales y no sentí nada. Esto me pone mal. Lloro y me traumo porque él quiere estar conmigo. Pero ¿de qué me sirve estar con él si yo no siento nada? Me da vergüenza que él me vea ahí sobre la cama sin hacer o sentir nada. Y no solo con él, también con mi primera relación. A los 25 tampoco sentí nada. Dígame, por favor, ¿qué pasa conmigo? No sé qué hacer y me da vergüenza platicarlo hasta con mis propias amigas. Wow. Pues realmente esto es algo muy común. Pues es súper. Todavía ahorita mujeres de 30 años le están diciendo a sus hijos que se tienen que casar. Es interesante porque ahorita los niños ya están recibiendo educación sexual en cuarto de primaria, tercero de primaria. Y entonces llegan a su casa y les preguntan a sus mamás y lo comparten conmigo mis pacientes. Y entonces les dicen, si las mamás muy abiertas, mira, el pene entra dentro de la vagina y luego ahí pone los espermatozoides. Pero eso se hace cuando te cases. Y entonces yo les digo a las mamás, no le estés condicionando. ¿Qué tal si tu niño se quiere casar a los 40 años porque va a ir a una maestría, un doctorado, etcétera? Va a viajar por el mundo. Entonces nos han enseñado por años el sexo desde el punto de vista reproductivo y no el sexo desde el punto de vista placentero. Entonces te dicen, vas a tener relaciones sexuales pues para tener hijos y cuando te cases. Entonces, bueno, amiga, tienes que trabajar en terapia. Definitivamente tienes que trabajar esto. Ahorita Roberta te va a dar su opinión al respecto. Pero es algo muy común. A mucha gente le pasa. Mucha gente nos han dicho, yo me incluyo, de que es bueno, no me dijeron a mí que hasta que me casas. De hecho, a mí ni me dijeron nada. Yo no voy leyendo por ahí cosas, pero hasta eso que mis papás no me sembraron ahí ninguna semilla feyoya de eso. Pero es muy común. Y aparte, imagínate, estar haciendo algo que desde que tú piensas y crees que es malo, pues es obvio que te vas a sentir culpable, es obvio que te vas a sentir vergüenza y esas emociones no te van a dejar, no te van a dejar disfrutar de la relación. Y bueno, la verdad es que, como tú misma lo dices, si te decían mil cosas peores, la realidad es que antes no sientes algo peor, ¿no? Como poder haber sentido fobia o asco o algún otro tipo de situaciones. Entonces, sí, la realidad es que todas esas historias que nuestros padres nos dan, la sociedad, las amistades, pues bueno, son por algún motivo para ellos importante. Pero lo más necesario es que tú reconsideres estas ideas ahora estando como adulta. Y lo importante será que acudas con un terapeuta sexual para que pueda darte un acompañamiento en ese sentido. De repente le sucede la suerte que luego van a terapia y se encuentran a un psicólogo o una psicóloga que también tiene ideas represivas y entonces no hace más que consolidar esta situación, ¿no? Busca, ayuda, lee, infórmate y sobre todo date el permiso porque ahora la sexualidad y el placer está en tus manos. Entonces, busca a alguien que te pueda acompañar para que de alguna manera puedas dejar todas estas ideas a un lado. Mientras esas ideas permanezcan va a ser muy complicado que tú estés buscando el placer por un lado y todas esas ideas bombardeándote la cabeza. Créemelo que a fin de cuentas el cuerpo y la mente están dentro de un mismo ente. Entonces, si los dos no están en armonía difícilmente podrás encontrar el placer. Un hombre, hola, tengo un problema desde hace como dos años, tengo unos granitos en la parte de atrás de la lengua. Como empezando la garganta y no he ido a atenderme por pena, pues me salieron hace como dos años. Son pequeñitos y rojitos, nunca han crecido ni aumentado en cantidad. Están como abajo de la campanita más o menos. Tampoco me duelen, no incomodan. La otra vez le comenté a mi pareja y él también los tiene. Estoy asustada. Es mujer la pregunta. No sé por qué son. Nunca fui al doctor porque pensé que me habían salido porque unas veces fumé ice y pensé que había sido eso, pero nunca se me quitaron. Solo están ahí, pero no sé si deba tomar algo o cómo. ¿Usted sabe qué son? ¿Se me quitará? Lo más probable, amiga, es que traes alguna cosa en las anginas, en las amígdalas. Las amígdalas están a los lados de la campanilla y son dos glándulas que se encargan de tener las bacterias. Se producen ahí anticuerpos y demás y atrapan bacterias, a veces atrapan restos de comida. Y en algunas personas las amígdalas se hacen muy grandes y se llenan de criptas y esas criptas se llenan de alimento. Muy seguramente eso es lo que tienes. Lo que puedes hacer, bueno, no te molesta nada, pero para salir de dudas y tener un diagnóstico, te recomiendo que veas a un otorrinolaringólogo. No tiene nada que ver con una cuestión sexual. Es una cuestión meramente de las anginas, es una cuestión médica. No tiene que ver si tienes sexo oral, si etcétera, si traes alguna infección o si no tienes molestias. Algunas veces las amígdalas se llenan de alimento y ese alimento tiene un olor desagradable y puede generar mal aliento. Entonces te recomiendo que consultes a un otorrinolaringólogo para que te revise las anginas. Y en dado caso también es, bueno, también la parte donde lo comparte con su pareja, creo que es la parte donde genera como la ansiedad de pensar que esto puede ser contagiable. O sea, esto nos puede suceder a cualquier ser humano y a lo mejor lo que es es coincidencia que los dos lo tienen. Ah, sí. Sí, definitivamente sí. Es algo personal. Y hay quienes me han dicho que hay esta como en la parte que da la vuelta también ciertas, o sea, bueno, puede también ser la inflamación de papilas gustativas, ¿no? Pero las papilas están en la lengua, no están en el antro, en la orofaringe, no están. O sea, las papilas están lengua. Entonces esta muchacha está hablando por la campanilla. ¿Por qué dice por la campanilla? Entonces la campanilla es la úvula y la úvula está en el centro y a los lados. A cada lado izquierdo y derecha están las amígdalas. Entonces, o anginas, cuando la gente dice me quitaron las anginas, es eso. Pero no, yo creo que sí son las amígdalas. Y entonces aquí la sugerencia es que por favor acudan, porque también es importante que si en dado caso es algo de infección, recuerda siempre que cuando estamos compartiendo líquidos y espacios corporales y las personas tenemos infección, es necesario que se atiendan los dos, no solamente uno, a excepción de que, bueno, pueda ser alguna cuestión de higiene, pero ya esto te lo va a decir tu médico. No dejes esto a un lado y tampoco vayas a automedicarte, porque, bueno, lo repetimos, internet no siempre tiene el consejo adecuado y los medicamentos a veces tienen efectos secundarios. Regresamos después de esta pausa comercial. Regresamos después de esta pausa comercial. RUMA Con estas secciones que a ti te gustan y nos escribes a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com a través de Facebook. Por favor, búscanos como sexo con Roberta y te platico una nota que bueno, no es porque sea curiosa, pero la verdad es que me me gustó. Me llamó la atención y creo que es un ejemplo que tiene que ver con el tema que hemos hablado el día de hoy y que este tipo de actividades, ya lo saben ustedes, a mí me conmueve cuando las personas tienen una idea que quieren compartir con los demás y que se convierten en activistas. Este es el caso de una chica sobreviviente de cáncer de mama. Ella le hicieron una doble mastectomía a la edad de 28 años. Imagínate, muy joven, pierde sus mamas y ella sobrevive tres veces de cáncer. Su nombre es Kelly Davidson y ella decidió ir en contra de la tradicional reconstrucción de mamas y lo que hizo fue tatuarse todo su pecho. Se trató este y ella lo dice mi tatuaje simboliza una transformación, mi metamorfosis como una mariposa que cambia en el exterior, pero sigo siendo la misma en el interior. Para mí es un símbolo de honor y fuerza, un pedazo de la bella arte que llevo con orgullo porque representa que le patía el culo al cáncer y como los senos no definen quién soy como persona o quién soy como mujer. Puedes ver la fotografía donde realmente el trabajo es un trabajo muy artístico y la realidad es esa. Tú la ves claramente y creo que ni siquiera, al menos a mí, ni siquiera me brinca que no tenga senos. O sea, tú estás viendo a una mujer y trae su cabello corto y no tiene mamas, pero realmente estás viendo a una mujer y aparte una mujer feliz y contenta y realizada. Está muy bonito, yo no había visto la fotografía, pero sí está muy lindo y sí se le ve la expresión y obviamente lo que ella dice y lo que muchas mujeres también dicen, no somos mamas, no somos los pechos nada más. Yo soy una mujer completa con pechos y sin pechos. Igual volviendo, por ejemplo, a lo del himen y la virginidad. En donde te enseñan de que si no tienes himen ya no vales nada y de repente la niña se cae y se lastima la vagina y la otra ya piensa que no tiene himen y hacen un escándalo. Cuando realmente no es nada, ningún cambio en tu anatomía, tú sigues siendo tú. Y ahí su nombre es Kelly Davidson y ella subió esta fotografía a Facebook. En 48 horas ganó un millón de likes. Entonces, esa es una prueba de cómo a muchas personas puede un ejemplo, una historia de vida, cambiarle su perspectiva. Y que creo que esto es interesante. La manera en la que nosotros mismos empecemos a cuestionar todos estos parámetros tan rígidos de lo que tendríamos que hacer como hombres o como mujeres, también vamos a tener más libertad y placer. Para el placer también tenemos la recomendación de la posición de la semana. Esta posición se llama águila y sucede de la siguiente forma. El hombre se sienta o acomoda de rodillas con las piernas hacia atrás y cuida el apoyo de los pies. Ella se acuesta boca arriba con las piernas en el aire y muy separadas. Se pueden auxiliar poniendo una almohada debajo de ella. Él va a sujetar las piernas de donde pueda hacerle cómodo, aunque regularmente es de los muslos o de la rodilla o ya sabes, de los tobillos. Podría ser incluso desde los pies. Ella puede relajarse mientras se mantiene las piernas reflexionadas y separadas. Él la penetra con mayor o menor velocidad y profundidad. Las ventajas es que hay una intimidad a través de verse los rostros. Ambos descansan sus pesos porque él está en la rodilla y ella en la espalda, está acostada cómodamente. La posición va a permitir que si alguno de los dos tiene pancita o los dos tienen pancita, no choque y no dificulte o que le vaya a restar longitud al peneno. Ahí la pancita de él reposa sobre el vientre de ella y entonces ahí no hay problema. Ella puede suplementar la estimulación al clítoris, puede estarse tocando el clítoris mientras él la penetra y puede hacer para él una penetración más profunda. Sin embargo, las desventajas es que debe de tener cuidado él para el apoyo porque obviamente hay que cuidar las rodillas. Ya sabes, los pies, no doblarlos mucho porque luego duelen o se les entumen los dedos. Y tener mucho cuidado de no abrir mucho las piernas, por favor, sí hagan eso. O sea, de repente los hombres piensan que las mujeres somos, no sé, ¿cómo? ¿no? De chique. De liga. Y aunque las piernas se pueden estirar, digo, por favor, por favor, ayúdame, tú que eres ginecóloga y háselo saber. Las piernas se pueden abrir y se pueden estirar, pero no necesariamente la horquilla, la parte detrás, que esto puede llegar a lastimar a las mujeres. No, y la articulación, la articulación de la cadera, la coxofemoral, obviamente si te separan las piernas y aparte se rotan las piernas hacia afuera, pues puede doler. Aquí lo importante es que tú le digas, mujer, espérate, no tanto porque me está doliendo. Y también el ángulo, el ángulo de la penetración, hay veces que cuando están las piernas así, entonces las levantan, ¿no? Porque pues obviamente la calentura y entonces eso hace un ángulo que puede estar siendo, que puede lastimar a la mujer en la parte detrás. Mira, pues ahí también depende si tienes el recto ocupado con materia fecal o con gas y si penetra hacia atrás, claro que va a empujar, el pene va a empujar al recto y va a doler. A mí se me hace genial esa posición, por ejemplo, las mujeres embarazadas lo pueden hacer tranquilamente. Es una buena posición, permite la penetración profunda, también permite la penetración hacia la pared anterior de la vagina, donde está el punto G. Es una buena, pero obviamente tú tienes que, es un intercambio, la relación sexual no es como que tú te pones nada más, sino es, ¿sabes qué? Espérate tantito, o sea, qué rico, cuando te gusta, qué rico, sí, que le me encanta y cuando no te gusta, pues igual. Ay, espérame tantito porque me dolió. O de repente el calambre famoso, ¿no? Que estás a la mitad de la relación, ay, te agarra un calambre o le agarra un calambre a él. Y hay veces que sí se aguantan, pero pues él pierde o ella pierde totalmente las que está sintiendo. Ahí también se vale decir, ¿sabes qué? Déjame recupero. Y recuperan incluso el erotismo, ¿no? Pueden prolongar más el encuentro sexual si lo detienes por una situación de ese tipo. Claro, y también como lo dices tú, participar y acomodarte, ¿no? O sea, no dejar que él te mueva las piernas y todo, y tú así te acuestas y en una vez casi que te duermes. O sea, también mueve tu cadera y participa. Y bueno, en esta puedes aprovechar perfectamente para estimular el clítoris y que eso sea más placentero, tanto por las sensaciones que tú te generas como porque a muchos hombres también les gusta ver que las mujeres se masturben y eso puede ser placentero para los dos. También tenemos el juguete de la semana que seguramente será placentero para los dos también. Y este es un anillo vibrador llamado Jack Rabbit porque pues tiene orejitas como conejo. Recuerda tú que esta de las orejitas como conejo es el hit, ¿no? Porque entonces lo que hace es como abrazar el clítoris, ¿no? Emulando esta parte del clítoris. Entonces, este tiene aquí su botón de encendido y algo que es muy importante es que en cada una de las orejitas tiene dos vibradores. O sea, no solamente es uno, sino que son dos y que esto va a ayudar a que sea mayor la vibración. Tiene, vienen cuatro colores, rosa, morado, azul y negro. Y tiene estos dos motores que, bueno, son geniales, que solamente trabajan con tres pequeñas baterías. Está cerrado herméticamente, es de silicón, por lo que lo puedes sumergir. Tiene siete funciones de vibración, o sea, tú le cambias aquí y entonces empieza a vibrar de una forma diferente, ya sea con pausas, más y luego otro descanso y así. Son siete, entonces lo vas presionando aquí y va haciendo una situación diferente para cambiar el modo. Y para apagarlo, pues solamente lo tienes que sostener tres segundos y se va a apagar. Es cómodo de usar, es de larga duración y el grosor es algo que obviamente este va detrás, ya sea enfrente de los testículos o atrás de los testículos. Es flexible por el material y el silicón que está hecho, pues es higiénico y es lavable. Y tiene la situación de ayudar tanto para la erección del hombre como para la estimulación del clítoris al momento de la penetración. Es ligero y algo que es importante, recuerda que no uses los anillos por más de 30 minutos a la vez y dejar un tiempo de reposo entre uno y otro uso. Por supuesto, no te quedes dormido con el puesto, ¿no? Porque de alguna manera estás obstruyendo la circulación natural. Pero este es un juguete que funciona excelente para los dos porque no solamente tiene un vibrador como los comunes y tradicionales, sino tiene dos y también podrás irle cambiando las baterías conforme vayas necesitando que, bueno, se van acabando una vez que las disfrutes. Este es el juguete de la semana. ¿Cómo es nuestro juguete? Me gusta. Sabes que todo lo que invite a probar cosas nuevas, a ponerle creatividad a la relación es genial. Entonces, los invito. Igual está bonito y ya se me está antojando nomás de mirarlo. Pero aquí lo más importante es la capacidad y la apertura y el decir, está bien, yo estoy aquí y estoy dispuesta a disfrutar, a sentir y a jugar. Que la relación sexual puede convertirse también en un juego maravilloso de erotismo y de compartir. Y este juguete lo puedes encontrar en Love Boutique. Ya sabes que si dices que lo viste en Sexo con Roberta, en cualquiera de sus tres ubicaciones, vía Rápida o Thai o Rosarito, vas a recibir un 15% de descuento. Este es un muy buen juguete para empezar a practicar y a percibir la vibración, hacer algo divertido y que funcione para los dos. Este es el juguete de la semana. También, por supuesto, que tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana va a ser conseguir e irte de cita a un cine drive-in. Dependiendo el país y la ciudad donde nos estén viendo, esto puede ser más sencillo o más difícil. Aquí en Tijuana la tenemos muy fácil porque en Estados Unidos todavía hay varios lugares a dónde ir. Y entonces vas a preparar, ya sabes, tus botanitas. Por favor, no olvides llevarte mínimo dos cobijas por persona para que puedas cubrirte. Y aquí lo importante no es la película, porque no irás a ver la película. Irás a pasar un momento rico y cachondo, así como cuando eran novios y de repente, pues ya sabes, nada más se podían meter mano y todo esto. Entonces estarlo disfrutando. Y bueno, las cobijas son obviamente para esta sensación de que no nos vean, pero sabemos lo que estamos haciendo y que puedan tener ustedes privacidad y también respeto por los otros, pero que de alguna manera pueda ser una actividad placentera y de complicidad entre ustedes dos para poder recuperar esta diversión que a veces perdemos cuando dejamos de estar en la etapa del noviazgo. Ir a un cine drive-in será tu tarea de la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Lupita. Es siempre un placer compartir contigo y platicar de estos temas tan interesantes. Gracias por habernos acompañado y bueno, te esperamos muy pronto con otro tema que seguramente nos estarán enviando a través de nuestro correo electrónico. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El placer fue todo mío, Roberta. Un gusto de estar. Acuérdense, hay que revisarse una vez al año y disfrutar la vida, que la vida es preciosa, disfrutar lo que tenemos. Y una vez al año sean sexual o no sean sexualmente activas, porque de repente piensan que tienen que esperarse hasta que ya empiece su vida sexual y de todas maneras ir con un ginecólogo es algo que es independiente a tu actividad sexual. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Te invitamos a que veas Sexo con Roberta sábados y domingos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana. A que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta. Lee nuestro contenido, compártenos, ayúdanos a crecer esa comunidad. Y por supuesto, si tú quieres empezar tu proceso de psicoterapia, si tienes problemas sexuales o problemas de pareja, llámanos 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio, Terapia Individual de Pareja y Terapia Sexual. Para mí siempre es un placer poder leerte, saber de ti y acompañarte en esta cita, en este lugar donde somos cómplices para hablar del sexo al natural. Hasta nuestra próxima cita. ¡Gracias!